vamos a comenzar a configurar la unidad número 3 tecnología proxy server tema 3 configuración del servidor proxy como ya recordamos el servidor proxy es un servidor que nos va a ayudar a acelerar la velocidad del internet y además de eso nos permite también sacarle un mejor desempeño al ancho de banda que pueda tener la empresa o la casa dentro de lo que es la conexión a internet entonces este servidor proxy en el caso de linux deviant va a ser configurado con un paquete denominado cquit y este paquete denominado cquit como vamos a ver en un momento tiene una gran variedad de opciones que nos va a permitir este hacer algunas modificaciones al sistema ponemos nuestro usuario administrador entonces abrimos nuestra consola que se encuentra en aplicaciones accesorios terminal root y vamos a poner nuestra clave root para iniciar las configuraciones lo primero que tenemos que hacer es instalar el paquete espacio cquit para lo cual usamos el comando apt-yet guion install espacio cquit presionamos un enter y vamos esperando que aparezca todos los los paquetes disponibles me pregunta si deseo instalar y continuar le voy a poner ese y vamos a ir esperando que este se vayan descargando los los paquetes como podemos observar los paquetes están siendo instalados vamos a esperar que la instalación concluya muy bien ya la instalación me pide que inserta el cd entonces voy a insertar el cd de debian y luego de insertar el cd de debian me dice que presione la tecla enter y se va a proceder a instalar algunos paquetes entonces en primer lugar el servicio ya se ha instalado y vamos a ver que hay un comando o mejor dicho hay un editor de archivos que es el nano y la ruta del archivo de configuración en este caso es etc entonces todo lo que vamos a ver de ahora en adelante lo vamos a hacer en este archivo no entonces la configuración básica me pide que yo lo complicado acá es que este archivo como podemos apreciar acá tiene 4948 líneas y lo complicado acá es encontrar como es obvio al tener tantas líneas una línea de comando dentro de este archivo no entonces si tienes alguna idea de que cosa es lo que estás buscando presionas control w y puedes poner ahí lo que estás buscando por ejemplo vamos a hacer la configuración básica que es lo que manda la tarea número 3 que es poner el ip entonces ponemos http-por y ponemos el 3128 que es el porto por default pero nosotros tenemos que agregarle acá nuestro ip entonces vamos a poner nuestro ip que es el 10.0.2.15 dos puntos y ponemos el punto 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 y ponemos el ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos configurando la dirección IP y estamos configurando los puertos que van a ser utilizados por nuestro servidor Proxy. Entonces esto sería todo lo que tiene que ver con la unidad número 3. Salimos guardando con la tecla control O. Como podemos apreciar se nota el lugar donde se va a guardar el archivo. Presionamos un Enter y ahora presionamos control X para salir y una vez hecho esto vamos a reiniciar el servicio. Entonces ponemos Invoque-RC.D.Cquid.Restart. Muy bien, entonces estamos reiniciando el servicio para que este pueda mantener la configuración que hemos establecido. Entonces esto sería todo lo que tenemos que hacer en la tarea número 3. Bien, yo tengo que hacer en la tarea número 3. Teatro 3. Sonido 4 Sonido 6 Sonido 8